La cabina es un espacio que creamos hace un año y medio, donde lo que intentamos fue recoger todas las innovaciones, todas las nuevas soluciones, tecnologías, digitalización que existe en el mundo actual. Lo que hemos instalado aquí es un showroom donde los clientes pueden venir y hacerse una idea de cuáles son sus tecnologías, donde ellos pueden apostar para ponerlo tanto dentro de sus instalaciones, dentro de sus necesidades, dentro de sus capacidades, como también hacia sus propios clientes. Aquí lo que vamos a ver, lo que estamos enseñando, pues son nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de aprendizaje basadas en la realidad virtual, en la realidad inmersiva, en nuevos tipos de contenidos, en que el estudiante viva de otra manera lo que es el proceso de aprendizaje. Me ha parecido súper interesante, la verdad, cómo podemos interactuar con las nuevas tecnologías que se han implementado, tanto para beneficio de las grandes empresas, las medianas y las pequeñas, así como también de nosotros los usuarios, que al final somos los que consumimos todo lo que nos brindan. Pues la verdad es que es muy bonito, porque podemos interactuar la teoría con la práctica, lo vemos, lo tocamos en plena dinámica, pues en verdad muy interesante todo.